hola en este vídeo te enseño a hacer esta hermosa musculosa con esta terminación ven que calza perfectamente en el contorno de la sisa y no tiene pinzas en el busto por ningún lado esto no se desboca empecemos muy bien para realizar este hermoso vestido tubular he conseguido este morley de algodón muy lindo muy suavecito que es tubular en este caso tiene un metro 60 de contorno aproximadamente y me sirve perfectamente para este vestido que quiero hacer como sé que el contorno está justo yo lo único que tengo que hacer es definir la parte de arriba y definir la parte del ruedo en el caso de que no consiguiera una tela que sea tubular que se ajuste a sus medidas pueden o agregarle o quitarle a los costados si fuera necesario como por ejemplo yo tengo un vestido que es también tubular le agregué a los costados esta pieza porque el contorno no me alcanzaba y no era tubular entonces le agregué esta pieza a los costados y con eso pude cubrir todo el contorno esta misma cantidad para ambos lados en la parte de la sisa casi nada muy poquito no es una franja derecha tiene esta forma en la parte esta vendría a ser la la sisa esta forma en la parte de abajo porque no quería que me quedara pegadito en el caso que consiguieran una tela tubular estos bordes siempre van para los costados nunca van para el frente porque a esos bordes no le sacamos la marca nunca bien lo único que voy a necesitar para marcar la parte de arriba es el círculo de mi gusto que vendría a ser este como llego a este círculo voy a tomar esta medida y esa medida me va a dar el radio que tiene que tener todo mi círculo nuestro cuerpo es tridimensional que hace que una figura sea tridimensional el ancho la altura y la profundidad en este caso nosotros no tenemos profundidad pero si tenemos volumen y esto es una figura plana este círculo no es el busto esto es lo que le da la forma al busto o sea esto es plano y esto sería tridimensional bien lo que yo necesito ahora es la separación de mi busto que en este caso son 23 centímetros y voy a marcar justo la mitad obviamente voy a trabajar la tela del revés teniendo yo esa mitad marcada con un alfiler voy a ir a esa mitad y si les pasa esto que se sale no se preocupen es totalmente normal porque recuerden esto el busto no es esto el busto es esto así bien voy a ir justo a la mitad y eso a mí me va a servir de referencia por dónde quiero que vaya el escote y la altura del bretel yo a este borde de arriba no lo quiero tan pegadito no quiero que me bese tanto el borde del busto entonces lo que voy a hacer es respetando la separación esta separación lo voy a bajar un poquito para darle más altura a la parte del bretel no quiero que se me asomen las chicas por ningún lado yo sé que en esta posición me voy a sentir cubierta hacia los lados no soy de los escotes demasiado pronunciados si yo a esto lo acomodo bien tengo esta línea que me marca el bretel desde esa línea hacia el costado voy a llevar la posición del bretel y el escote lo voy a marcar en esa línea cuál va a ser mi referencia para marcar la sisa ven que el círculo está doblado en cuatro así y así acá esta línea que yo tengo acá la voy a trasladar hasta el final esa línea a mí me sirve de referencia hasta dónde quiero yo la sisa yo en este caso la voy a hacer unos cuatro centímetros arriba de esa línea esta línea ven acá y esta línea que va vertical a la prenda desde esta línea para el lado de afuera que yo coloco el bretel desde esta línea para adentro está la forma de mi escote bien y hacia allá mi sisa me cubre todo lo que yo necesito que me cubra y si quiero a ver lo voy a girar de esta forma puedo hacerla no tan pronunciada como esto es tubular tengo la parte delantera y la parte de atrás cómo lo voy a cortar si yo quiero que las dos la parte de adelante y la parte de atrás sean exactamente iguales lo corto directamente y listo empiezo a armar pero si quiero que la parte de atrás sea un poco más escotada directamente voy a cortar esta forma que tengo acá y a la parte de atrás y a la parte de atrás luego la voy a abrir y le voy a pronunciar unos tres deditos más en la parte de atrás únicamente y luego en la parte de adelante voy a hacer lo propio y también cortarle su forma ya corte la sisa corte el escote ahora voy a separar lo que vendría a ser la parte de la espalda voy a marcar la altura del escote que quiero que tenga y voy a repetir la misma forma y la parte de atrás de mi solera va a ser un poquito más escotada a esta tela que es un gris cemento precioso la voy a combinar con este retazo de morley en este tono bordo entonces todos los bordes que tengo que hacerle y el bretel van a ser de color bordo y se me ocurre que esta combinación va a quedar realmente preciosa ahora que ya lo tengo todo cortado lo tengo que medir en este caso yo ya me lo medí y en el momento de medirlo que es lo que me voy a fijar primero y principal obviamente que el escote esté a la altura que yo quiero voy a aprovechar y medir el largo del bretel en esta parte esto es lo que vamos a poner mucha atención desde la altura del bretel hasta el costado en esta parte de la sisa en mi caso yo acá le tengo que entrar aproximadamente unos 2 centímetros y medio es decir 5 centímetros en total es una pequeña pincita que le hago hasta la altura de la cintura otro detalle que vamos a tener en cuenta para que esta parte de la sisa no nos quede volado recuerden yo les hablaba de que esto es una figura en una sola dimensión y que el busto tiene volumen entonces esa es otra cosa que me tengo que fijar cuando yo me mido esto el pecho tiene volumen entonces esto ven es como si acá me estaría pidiendo una pinza en el busto haciendo el recorrido del cuerpo pero nosotros no le vamos a poner una pinza en el busto entonces al momento de aplicar mi tirita bordó voy a hacer de que esto esta vez esto voladito de acá no me quede así entonces le tengo que empezar a dar forma para que para que cuando yo esto lo use no me quede esto que es muy chocante al momento de usar una solera y que en el costado de la sisa me haga este defecto o me quede así una solución una pinza en el busto pero en este momento no se lo vamos a hacer lo vamos a solucionar de otra forma yo tengo que cubrir ese volumen que tiene el busto para coser esta tela voy a usar una aguja finita punta bolita de ser posible voy a coser directamente todo con hilo gris cemento y vamos a empezar a coser tengo todo listo para empezar a coser lo primero que voy a hacer es marcar lo que debo entrar al costado y eso es lo que voy a coser pequeño atraque como siempre y con mucho cuidado llegando al final y terminar muy suavemente salir bruscamente para que después no me quede un piquito al costado muy sutilmente termino esa costura y de la misma forma lo voy a coser en el otro costado tengo todo listo para empezar a coser bien tengo mi tira lista esto va a ir doblado de esta forma y va a ir aplicado acá tengo que identificar cuál es mi sisa delantera y la sisa de la espalda porque la sisa de la espalda no necesita tanto como la medida de adelante entonces yo sé la cantidad que le tengo que entrar aquí a la sisa delantera ¿cómo lo voy a aplicar? voy a medir la distancia que tengo hasta mi costado de esta forma bien acá como ven no estoy entrando absolutamente nada sé cuánto le tengo que sacar y esa medida la voy a quitar que serían en este caso 5 centímetros desde el medio desde la medida del medio hacia adelante voy a marcar 5 centímetros y esta medida que acabo de marcar es la que va a ir en la costura del medio es decir todo esto como estamos trabajando con una tela que es elastizada esa es la medida que va a hacer el recogido eso es lo que tengo que estirar al momento de aplicar mi cinta lo voy a marcar con un alfiler para saber que hasta ahí tengo que ir y voy a empezar a coser voy a colocar derecho con derecho siempre asegurándome de estar trabajando con la sisa del delantero coloco el bordecito y voy a dejar una medida de aproximadamente un centímetro como margen de costura esta medida que yo tengo marcada acá es la que tiene que ir en el costado de la sisa ven la diferencia que hay eso que voy a embeber dentro de esta tira las dos son elastizadas es lo que me va a ayudar a darle forma a esta parte de la sisa ubico esta posición con el costado y lo estiro acomodo asegurándome que todos los bordes estén parejos sostengo voy a empezar con un pequeño traque como hago siempre y voy a sostener esa tensión a lo largo de toda mi costura vuelvo a cubicarlo vuelvo a estirar me aseguro de tener todos los bordes parejos sostengo y continúo con mi costura llego a la costura del costado y ahí voy a hacer un pequeño stop este alfiler que ustedes ven es para sostener esta unión siempre abierta no tiene ninguna marquita no es nada y en la parte de atrás voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a medir pero en esta vez es muy poquito lo que le voy a sacar serían aproximadamente un centímetro pero que tenga así como una pequeña formita no necesito tanto como para la parte de adelante en este caso le estoy sacando un centímetro y medio pero solamente para que la parte de atrás acompañe la forma eso sería todo ya cosí toda la sisa esta es la sisa delantera como ven acá no quedan pliegues no se hace ningún froncecito pero si tengo esa forma que le va a empezar a dar volumen a esta parte y cuando esto me lo ponga no me va a hacer ningún defecto en esta parte del costado de la sisa y en la parte de atrás también lo embebí mucho menos pero también lo embebí vamos a hacer lo mismo del otro lado y luego vamos a overloquearlo o surfilarlo para luego hacer un pespunte de peso está overloqueado ahora le vamos a hacer una costura de peso la costura de peso consiste en hacerle un pespunte sobre la tela principal asegurándome que todo este margen de costura esté siempre volteado para el lado de adentro se hace bien a la orillita y esto me ayuda a que se mantenga siempre en su posición ahora lo que vamos a hacer es trabajar el escote de la misma manera en este caso no tengo que medir absolutamente nada sé lo que le tengo que poner voy a aplicar borde con borde voy a hacer un pequeño atraje y en este caso al momento de ir cosiendo vean tengo esta medida de acá hasta acá las telas están parejas desde esta medida en la parte del vestido voy a retroceder un poquito eso me va a ayudar a que el escote no se desboque es mínimo es muy poquito lo aplico están a la misma medida y lo retiro un poquito me aseguro de tener todos los bordes a la misma altura y continúo con mi costura alrededor de todo el escote lo aplico sin estirar retrocedo un poquito y continúo con mi costura y esto me queda de esta forma ven solito toma la forma curva del escote solito acá no tengo ningún pliegue no tengo ningún fruncecito ven el escote calza perfectamente de la misma forma voy a aplicar el cuello en la parte de atrás nuevamente voy a averloquear y voy a hacer un pespunte de fuerza en todo el contorno ahora vamos a coser el bretel tengo la medida del bretel pero al margen de eso le voy a dejar un par de centímetros extras por cualquier cosa bien que es lo que tengo acá tengo la misma tira el largo suficiente para el bretel está doble y voy a trabajar con un elástico que sea lo suficientemente ancho como para el bretel que yo quiero hacer bien qué es lo que voy a hacer en un doblez me voy a asegurar de dejar un margen de costura hacia un costado y lo voy a coser sin estirar ninguna de las partes lo único que tengo que hacer es asegurarme de que los bordes siempre estén parejos y que la posición de mi elástico siempre mantenga el mismo ancho en este margen a lo largo de toda la costura y ahora que lo tengo cosido lo voy a dar vuelta y en este caso me voy a ayudar con una aguja de tejer acomodo el bretel y como ustedes pueden observar ese bordecito que nosotros le hemos dejado hace que se cubra perfectamente el elástico y que este bretel nos quede perfecto y miren esta costura nos queda en esta parte de acá esto fue lo que nosotros cosimos y esta envoltura que tiene aquí es el margencito que le dejamos al costado al momento de coser esta tira la voy a dividir en dos y voy a coser los extremos de los breteles a la parte de atrás primero para luego medirme el vestido tomar la medida de lo que vendría a ser el bretel para la parte de adelante muy bien tengo la solera puesta ahora lo que tengo que hacer es definir el alto del bretel y ver que yo me sienta cómoda con la altura del escote y con la posición en la sisa esto es lo que yo les decía ven como calza esto se asienta perfectamente no se levanta para ningún lado y en la parte de atrás también ven ya tengo todo listo para coser lo que me queda entonces terminar de coser el bretel si te pasa como a mí en un pequeño error de cálculos que el ancho del bretel es más angosto que lo que dejamos como margen lo que hago es acercar los márgenes de costuras en la parte de atrás y que aquí me quede como un pequeño plieguecito que le da un lindo toquecito y esto me permite poder aplicar el bretel sin tener que estar descosiendo si me tengo que asegurar que en los extremos esto me quede bien en el borde y luego al momento de coser asegurarme de cubrir todo este ancho del bretel entonces me quedaría de esta forma con un pequeño fruncecito en esta parte y como esto luego se cose hacia la parte de abajo ahí lo terminamos de acomodar bien ya tenemos cosido nuestros breteles una vez que lo cosemos en la parte de atrás lo medimos y vemos la altura del escote en la que se nos sientamos cómoda y lo cosemos como ven ven el costado de la sisa que se acomoda perfectamente al borde y esto no me queda levantado así que la verdad que es muy chocante lo mismo en la parte de atrás esto calza divinamente como ven calza muy bien esto lo tengo bien educadito en todo el contorno de la sisa la verdad que está fantástico me encanta la combinación porque el tono bordeaux le da mucha luz a mi rostro esta técnica la pueden utilizar para musculosas y vestidos exactamente por igual si el contenido de este canal te gusta y te es útil puedes suscribirte compartir el vídeo darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un vídeo en la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si desea seguirme gracias nos vemos en el próximo vídeo